Desde hace un mes Reflejado en tu piel Un día más Tengo sed de una noche sin miedo Fragilidad Sensación de papel Te desnudé Adornando un camino desierto Hoy me desperté y caí Sobre tu pensamiento Y me perdí Pero tú Tenías una sombra en el camino Que te pintaba el alma de enemigo Borrándole un abrazo la imaginación Y ahora yo Me quedo con un trozo de tu vida Acostumbrándome a la despedida Sabiendo que la soledad es lo mejor Para los dos Desde hace un mes Tengo el alma pendiendo de un hilo Y un nuevo sol Que me tiñe la piel Un día más Que la tarde me encuentra Durmiendo Lejos de ti Para no envejecer Te desnudé Adornando un camino desierto Hoy me desperté y caí Sobre tu pensamiento Y me perdí Pero tú Tenías una sombra en el camino Que te pintaba el alma de enemigo Borrándole un abrazo la imaginación Y ahora yo Me quedo con un trozo de tu vida Acostumbrándome a la despedida Sabiendo que la soledad es lo mejor Para los dos Pero tú Tenías una sombra en el camino Que te pintaba el alma de enemigo Borrándole un abrazo la imaginación Y ahora yo Me quedo con un trozo de tu vida Acostumbrándome a la despedida Sabiendo que la soledad es lo mejor Para los dos Desde hace un mes Tengo atada tu boca en mis sueños Fragilidad Sensación de papel Gracias 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 Gracias